Sí, tuvimos dos hechos judiciales. Fue el viernes a las 06 horas, ahí recibimos un llamado del personal adicional que se encuentra ahí en el bar del encuentro. Se llega al móvil lugar, el cual entrevista a un joven de 19 años, el cual había dejado estacionada su motocicleta, una motocicleta Corbin 110 centímetros cúbicos. Y bueno, cuando sale a las 06 horas, se percata que autores ignorados le habían sustraído la motocicleta. Se dialoga con el joven, donde aportó las características de la motocicleta. Bueno, ahí se realiza un operativo cerrojo con un modo policial y en la avenida, en Boulevard, Ilía y Jesús Manselle, se logra divisar una motocicleta con similares características, el cual era conducido por un joven de 20 años, más precisamente el ciudadano Carlos Gabriel Quiñones. Se llega y lanificó el lugar y donde contrata que efectivamente es la motocicleta de él. Así que, bueno, se procede el secuestro de la motocicleta y el traslado del joven acá a la comisaría. Se le consulta a la fiscalía interviniente, donde posterior, ¿no es cierto?, ordena la imputación de hurto calificado. Y es trasladado a la ciudad de Río Cuarto, donde está detenido en la alcaldía, ¿no es cierto?, en la ciudad de Río Cuarto. ¿Tendrían antecedentes? Está en la hora de la mañana, ahora vamos a averiguar el tema de los antecedentes, se está elaborando el expediente, así que, bueno, según las directivas que va dando la fiscalía, hasta el momento se encuentra detenido. Después tuvimos también un hecho, bueno, un hecho muy raro, ahí en la estación de servicio de eso, ubicado en Ruta 7 y Ruta 35, donde una persona dejó estacionar su camioneta, ¿no es cierto?, en la estación de servicio, bajó a tomar un café, la dejó con la llave puesta, y, bueno, sale una persona que ingresa a la camioneta y se, bueno, le da arranque y se va por la Ruta 35 hacia el sur, se le da aviso, ¿no es cierto?, acá la comisaría, se llega al modo de lugar, en el kilómetro 607, se lo redivise la camioneta, había doblado por un camino rural y a unos 302 metros se lo logra parar, bueno, era conducido por un joven de 23 años, Rojo Matías, y es trasladado acá a la comisaría, donde se le imputó el hurto simple. Lo raro es que él vendió en su vehículo, dejó estación en su vehículo y tomó la camioneta, así que posiblemente ha sido porque estaba inquilizado, ahí se van a ver el tema de por qué se llevó ese camioneta, ¿no es cierto? Se hicieron estudios al respecto para saber en qué circunstancia este hombre, este joven, tomó la camioneta. Por lo que digo, hay un expediente, ahí se está, vamos a esperar la directiva de la fiscalía, por eso continúa en libertad, porque es un hecho muy raro, porque dejó el vehículo, él no recuerda nada, lo que manifiesta, así que posiblemente por el estado que ha tenido con el tema del alcohol, haya tomado otro vehículo equivocadamente. Sí, lo importante es que no haya habido ningún accidente, ¿no? En esa circunstancia, ¿no? Lo más importante, bueno, gracias al dueño también que vio que se está llevando la camioneta, inmediatamente se lo logra divisar y puede secuestrar la camioneta y sácalo en circulación a este joven. Walter, por último, si no hay alguna otra información, bueno, últimamente ha habido otros robos de garrafas y que lamentablemente, no sé si se acrecientan, pero bueno, siguen sucediendo. Sí, más para esta época, justamente venía viajando, estaba escuchando en el radio, y generalmente para esta época se incrementa. Yo siempre lo que digo, el tema de la garrafa es medio complicado de comprobar, porque no tiene marca, lo que les recomendamos siempre a la gente, el tema de las medidas de seguridad, pero así nomás hay gente que se mete a los patios, si le ponen cadena te la cortan. Tenemos que concientizar a la gente de que no compren garrafas, que no sean en algún lugar donde se venda legalmente. Es decir, si hay robo es porque hay demanda, es lo que siempre decimos. Y nos ha pasado el año pasado que tuvimos muchos hechos de robo de garrafas, esperemos que este año y vamos a tratar de hacer los operativos necesarios para que no se incremente al nivel que fue el año pasado, ¿no es cierto? Por último, pregunto porque desconozco. A mí me roban una garrafa, un vecino, yo contacto quién puede ser, sigo los rastros, vengo a la policía, hago la denuncia, mira, fulano de tal me llevó la garrafa, está ahí. ¿Cómo se puede contactar esto o no? Y si hay rastro, por lo que te digo, si hay rastro, si se ve en dónde va la garrafa, si vos la tenés identificada o con alguna marca que vos sabés y vos la denunciaste con esa marca que vos le hiciste, se le va a imputar, ¿no es cierto? En el caso de que sea algo inmediato, seguramente lo van a imputar el hurto o si ha pasado un tiempo donde se encuentra la posibilidad de que se le impute el encubrimiento. Pero por lo que te digo, hay que comprobarlo. Es decir, sería bueno que toda la gente le haga un tipo de marca o algo para diferenciar, ¿no es cierto? Entonces cada que vienen a denunciar, la denuncian con la marca correspondiente que le ha hecho a la garrafa. Entonces ya nosotros ya tenemos identificada a la garrafa cuando lo vayamos a hacer una llanamia en tu hogar por el estilo, después se lo va a poder imputar.